Acá estamos con Julián en la zona de Avellaneda para consultar cuánto es que sale hoy en día arreglar una bicicleta que se volvió un transporte más. Y eso obviamente depende de qué, pero por ejemplo una revisión de cámara hoy en día está a mil pesos, un parche ya se fue a mil quinientos, las cámaras, una nacional con válvula de gomín creo que está cinco quinientos ya más o menos y de ahí arrancamos. ¿Puede ser que la gente consulte más para arreglar algo momentáneo y quizás que no le dure tanto, pero porque sale un poco menos? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Las reparaciones son todas, es lo que más sale. Así que la mayoría de la gente viene con bici que tiene tiradas hace cuatro o cinco años, pero también estamos todos en la misma para ver cómo llevamos al trabajo, cómo nos movemos. ¿Ustedes venden bicis nuevas, usadas? Sí, no, vender vendemos solo nuevas, sí. Más que nada por el tema de la procedencia que a veces es un problema y nunca sabe de dónde viene, entonces para evitar eso directamente vendemos todas nuevas. Hoy sí quiero viajar al trabajo y comprarme una más o menos que me pueda servir, por ejemplo desde acá, desde Avellaneda hasta el centro de Capital. ¿Cuánto estaría rondando? Y una con cambios, empezamos por esta, mirá, estas dos. Es lo más barato que hay hoy en día, en efectivo, te hacemos un 10% de descuenta, te queda en 2.88 si no me equivoco. He rodado 29, cuadro de acero alivianado, 21 velocidades, freno a disco. Hoy en día, y si no después más barato ya tenés una playera, pero sí, andamos por ahí. Bien, también, bueno, veo tema cascos, infladores, no termina solamente en lo que es bicicleta, más o menos también precios. Y un casco de los más económicos tenés a partir de 22, que obviamente es recomendado usar el casco, es lo más necesario, porque si no, y de ahí, como te digo, a partir de 22 los cascos, sí. Hoy en día entonces si quiero comprar una bici para dejar quizás el transporte público, necesito alrededor de 300.000 pesos. Sí, 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 más o menos. Obviamente en efectivo te queda más barato, pero bueno, sí, es eso. ¿Y suele venir gente con efectivo o trata de hacerlo en cuotas? ¿Así es que ustedes también tienen la posibilidad? Y por lo general hay mucha gente que paga en efectivo y la realidad es que la mayoría es en cuotas. Así que sí. ¿Y el último tiempo es más gente que viene a comprar bici? No, no, la realidad es que lo que es venta está bastante parado, lo que es reparaciones, sí, estamos a full. Estamos casi con más de una semana y media de demora. Así que estamos con un montón de servicios. Pero sí, es así. Bueno, comentanos entonces en dónde están para que la gente pueda acercarse. Nosotros estamos en Avellaneda Centro, en Belgrano 786, somos Diablos Bikes, en frente de la YPF.